¡Eeeh! ¡Poyeos amigos! ¡Ah! Probando dulces mexicanos Tengo aquí una selección muy bien elegida ¿Vale? Y vamos a ver que tal están A ver si México, aparte de la música y de las michelas y los tacos, tiene algo más que valga la pena. Yo creo que no Let's go! Va esto mismo. Gumi Pop. Gomita cubierta con chile. Exceso de calorías. Exceso de azúcar. Mira Es que ver sandía cubierto de chile va a ser complicado el tema, ¿sabes? No me apetece nada a hacer este vídeo, sinceramente Que huele como a trozo de bacon Los pequeños mexicanos comen esto, ahí, después del colegio, hacen que rico Bueno, a ver, no está, da mucha impresión, porque es otra textura que nunca haya probado, más el sabor, más todo No pica, pica, ¿eh? Claro, entiendo por qué esto es dulce para México Me da mucha impresión la textura. ¡Qué forma más fea que tiene! Es sandía A mí mi madre mexicana me compra esto. Me hace una putada, ¿eh? En plan, ¿por qué quieres que pique la chuchería? A ver, no está mal. Vamos a dejarlo por aquí. Pica pero poco, ¿eh? No tanto, en verdad, ¿eh? Comita cubierta con chile Mango. Así Es lo mismo, supongo, ¿no? Misma idea Todo va a picar. Tú vas y pides un agua y pica y tú, pero que solo pedía agua, en serio. Que está muy bien que sea en México y tal, pero que yo quería solo agua Yo lo digo, ¿eh? No tiene nada atractivo para la vista. Es que mira esto Es que parece un trozo de caca de chihuahua Esto no es mango. ¿Dónde veis lo mango aquí? Uh, pica más, ¿eh? Más disfrutón este, ¿eh? Este pica un poquito más, ¿eh? Nada exagerado, pero Ah, mira, mira, mira. Tiene como esa capa Bueno, para después, ¿eh? Es que algo dulce ¿Pero qué pica? ¿Esto qué es? Pica fresa Si no pica, no sabe bien. Claro, es que si no pica, no se puede comer, ¿no? Me pica la lengua, ¿eh? Va todo, ¿eh? Esto lo meto entero en la boca Tengo papel, por si tengo que escupirlo que me da impresión muchas cosas Luego tengo buen estómago y como lo que haga falta Pero es que las primeras impresiones lo pasen muy mal Por si me supera la situación, ¿vale? Está entre blandito y duro Bueno, de momento bien, ¿eh? Mi cara es porque me da impresión No porque esté malo, pero porque me da impresión Que estoy saboreando, espérate A ver, pues fuera bien. Estoy notando algo durillo ahora No sé si pegarlo en bocado, ¿eh? No chicle, ¿eh? Hay que masticarlo bien Estoy pasando mal, ¿eh? No mal, regular Está entrando sudores No, a ver, ha estado bien No pica, ¿eh? No, no, este no pica, este no pica O sea, de momento todo lo que estoy probando es una textura como dura Pero blandita Se nota mucho con estos Son blanditos, como plastelina, ¿sabes? Las tres cosas tienen la misma textura de momento Siguiente Valoración Valoración A los dos primeros, un 2 sobre 10 Quizás probándolo más, un 3 A lo de fresa, 4 sobre 10 Podría repetir Vale, siguiente Esto Es un poco como el otro, ¿no? Mira Hola, guapos Guapas Este sí pica Paleta de caramelo con chile Como os gusta el chile, ¿eh? Todo esto sí que tiene que tener de calorías Nunca lo sabremos Porque no lo pone Estás viendo Hay todo de lo que está recubierto esto Huele a chile esto Claro, es que lo de fuera está bien El sabor me gusta Porque es medio picantillo Pero no mucho No te jode la tarde Pero luego se me hace raro que sea una chuchería ¿Sabes qué te quiero decir? Si estuviese encima de pollo Espectacular Pero es que con chuchería Está duro Ah, esto no se muerde Se chupa Es que pensaba que era como los otros Yo qué sé Yo mordiendo chuchería Toda la tarde Me ha picado O sea, pica Las notas Se nota Pero bueno Yo creo que se aguanta Se hace tan raro una chuchería picante Algo que pica Como le picaría a un pollo Bueno, a ver Este está bien Creo que de momento Es lo mejor que he probado Mi cerebro no se acostumbraba a esto ¿Sabes? Y mi cuerpo ahora está un poquito Está un poco living Está bien Qué rico Qué rico Qué rico Que se hace raro En serio Meterte una piruleta de estas Que pica Es raro Eh, muy bueno Vamos a dejarla Para después Sí Yo a esa le daba un 5 sobre 10 De momento Es lo más alto que he valorado hoy ¿Cuántas chucherías tenéis Que tenga chile encima? O todo lo que encuentras Tiene chile Es lo normal Ahora dices a mexicano Oye, ¿cuántas chucherías con chile tenéis? Sí Trabalenguas Uy, me noto la boca ya Un poco Hay gente que esos dulces Se los pone a micheladas Ah, estos son los dulces Que le ponen a las micheladas He visto fotos Me parece una guarrada Pero espectacular Exceso de calorías, ¿eh? Va esto Oh, algo bueno Bien, algo bueno que tiene México Mira Mete la lengua ¿Para qué? Está mal hecho, ¿eh? Esto es un chupa chup mal, ¿eh? Os lo digo, ¿eh? Que tiene un hueco ahí No es como aerodinámicos ¿Sabes? Para tu boca Es verdad Y esto se acumula a las babas, ¿eh? A ver, nada Me ha salido dinámico el chupa chup Este no sale dinámico, ¿eh? Es incómodo tener esto en la boca No sabes cómo comerlo ¿Por qué me se come todo el chupa chup? Te lo metes en la boca de chupas ¿Y cómo se come? Ah, te lo metes en la boca Y metes la lengua Esto se llena mucho de baba, ¿eh? Estoy desagradable esto Muy incómodo comerlo Pero este me ha gustado Va, un hecho sobre bien Venga, está Este sí, bien Algo bien México Algo bien Siguiente Mazapán original De la rosa Esperi mexicano Típico No lo rompas ¿Cómo que no lo rompa? Me como lo como Ábrelo sin romper ¿Por qué? ¿Qué es tradición o algo? Uy, se ha roto Está separado ahí un poquito Para el lobby el mazapán Oye, pero se rompe mucho Que me lo puedes abrir tú, ¿eh? Sin romperlo Oh Michelada, taquitos Sombreros, bigotes Y mazapán Bien ahí Una cosa más buena de México El mazapán de la rosa Ahora es como si estuviese en México Ahora mismo, ¿eh? Ahora estoy en Ciudad de México Así, sentado en un banco Esperando un atraco Esperando a que me roben, supongo, ¿no? Esperando ahí Uf No, no, déjame Que estoy con mazapán, por favor De hecho, sí ¿Estás aquí de vacaciones? ¿Sí? ¿Te gusta el mazapán? Dámete lo que tiene Muy bueno este, ¿eh? Espectacular Este sí Si me gustasen los dulces Un 10 de 10 Sin discutir Pero así reconozco que está muy bueno Un 9 He dejado para el último El que menos me apetece de todo Es que estoy notando la textura y todo Pulparindo De tamarindo natural Qué rico Eso es con Dulces de la rosa ¿Qué pasa? ¿De la rosa te vende todos los dulces que hay en México? La mitad son de la rosa Y la otra mitad son de verano O algo así Estamos con la misma textura del principio Es como los dos primeros que he probado Pero sin chile, ¿no? Es lo primero Pero sin chile Me parece mejor Me da mucha impresión la textura, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? No te pone las calorías que tiene Pero yo te digo yo que sí Porque las estoy notando, ¿sabes? Me están diciendo en mi culo Hola, buenas tardes Ya verás esta noche Como te han guardado el culo Gordo No está mal A ver Lo prefiero a lo otro Que es igual pero con chile Prefiero esto Un 6 sobre 10 Yo creo que este sí Me podría acostumbrar y disfrutarlo mucho O sea, me da mucha impresión la textura Está blandito y duro a la vez, ¿eh? Como un pito Y lo último He dejado lo último para lo que más me... Espera, estoy muy nervioso Para lo que más me apetecía Toritos Extra Flaming Hot No pican No, tiene pinta de que no Se ve que no Se ve que es como un sabor dulzón, ¿no? Se le ve ahí en la patatilla, sí Botana de maíz Mixtamilizado Sabor queso Chile Y limón Bueno, a lo mejor no pican, ¿eh? Huele que pica Uy, el sabor dice Esto pica No necesito probarlo, esto pica Tiene color duro, ¿eh? Esto va a decir ¿Qué tal, culo gordo? Me va a decir mañana Está bueno Me lo pica Que no veas esto Me como 4 o 5 de esto Y tengo que cerrar directo Porque tengo que ir al baño Y ya me quedo toda la noche en el baño Pero está bueno A menos Es algo que dices tú Pica porque pica Pero le saca sabor A mí me gusta las cosas que piquen Pero no mucho No te calientes Pero esto está rozando un poco el límite, ¿eh? Y se le pone Valentina Sí, ya Ahora es seguro que esto Le echa Valentina Que le sabe a poco Los primeros segundos de la patota Está muy buena, ¿eh? Luego ya es más duro Porque viene lo picante Yo contra ella Ya me he vendado Contra ella me he vendado, ¿eh? Está bueno, ¿eh? Pero pica Esa sí que va para después Esa africa no lo va a comer ¡Buen! Eso ha sido todo Muy buenos Los dulces mexicanos La verdad Todos increíbles Espectaculares ¡Adiós! ¡Adiós!